Bueno, ante todo, muchas gracias por venir a todos en una ronda más de la presentación de los jugadores de la primera plantilla del Lima Básquet de Colonia. En esta ocasión toca la línea exterior. En mi izquierda, Carlos Martínez, Macio Camba y Filip Juran. Como siempre, vamos a contar con la presencia de Sergio para que un poco pueda comentaros cómo hacemos en otras ocasiones los aspectos más importantes y lo que esperamos de cada uno de ellos. Si os parece, vamos a empezar por Macio, jugador que seguro que nos va a dar un incremento físico en la plantilla importante. Temporada pasada jugó con el Araberri. Quienes lo hayan podido ver habrán visto una capacidad de salto muy grande. Y estamos convencidos que va a hacer disfrutar mucho a la gente del palacio. Bueno, nuestras expectativas con Macio son muy altas. Es un jugador que nos tiene que aportar en todas las facetas del juego. Tiene la capacidad para jugar una buena defensa, para ser un jugador sólido en el rebote, tanto defensivo como ofensivo. Y luego ya en ataque, él ya enseñó pinceladas sobre todo el año pasado, en su anterior equipo. Tiene capacidad para anotar, pero nosotros lo que le hemos pedido es que dé un paso adelante en su carrera y sea capaz de aportar en todas las facetas del juego. Entonces, nuestras expectativas con él son muy altas, repito, porque es un jugador que nos va a aportar mucho y va a ser un jugador muy importante para nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con Filip, jugador con mucha experiencia ya en la categoría. Va a hacer su cuarta temporada. Va a vivir su segunda etapa dentro del club. Y lo que estamos convencidos es que va a ser capaz de rememorar el buen sabor de boca que nos dejó a todos en la primera fase. Bueno, lo que destacaría de Filip es que es un jugador muy inteligente. Lo poco que ya le voy conociendo en el día a día es lo que más me llama la atención. Es un jugador que tácticamente tiene un nivel altísimo. Luego ya fuera parte de lo que es obvio para cualquier espectador, que es un gran tirador. Es un jugador que incluso, como viste, es el día de Orense puede hacer daño en el poste bajo, pero sobre todo lo que nos tiene que aportar al equipo es desde esa inteligencia táctica que tiene ayudarnos a conjuntar el juego del equipo. Y estoy convencido que en esa tarea él nos va a ayudar mucho. Bien, y para finalizar, bueno, Carlos, como todos ya sabéis, con un 10, está viviendo lo que es su segunda temporada como profesional en el club. Realmente es el que para mí representa el gran espejo para toda la cantera que tenemos de chavales. Que en él tiene que ver un reflejo de que realmente se puede llegar. Y bueno, para muchos es el corazón naranja, ¿no? Bueno, vamos un poco confirmando, ¿no? Lo que comenta Iago, Carlos es la representación de la cantera, ¿no? Del baloncesto por Uñez. Es un jugador con mucha ambición, con una actitud muy buena y muy positiva. Es un jugador que va a aprovechar cada oportunidad que tiene, ¿no? Entonces, él nos tiene que dar mucha energía. Es un jugador que también destacaría también su inteligencia sin el balón, con el balón. Y luego, bueno, desde la solidez del tiro, que es algo que él está trabajando, también nos va a aportar esa faceta, ¿no? El tiro exterior. Yo creo que es un jugador ya con experiencia en la liga, pero siendo a la vez muy joven, que creo que este año va a dar un paso adelante, sin ninguna duda. Perfecto. Bueno, ahora, como sueldo hacer siempre, si os parece, damos paso a las preguntas que queráis hacerles a los jugadores y a los jugadores, y a los jugadores, 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 a los jugadores. Para que ellos puedan comentar lo que consideren. ¿Queréis que nos cambiamos mejor? ¿Queréis algún orden especial? ¿Algún orden especial? Gracias. 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 Pero en ladonada. Stand錯, en el mismo momento. La traducción va a traducir. see de... haber de sean jokinges. Vamos a hacer por si? ¿Primero está hablando como equipo que sus expectativas es ser el equipo más competitivo posible e intentar estar lo más arriba posible? ¿Personal expectativas? I think my personal expectations are try to be the best player I can be, try to help the team in any way possible, whether on a given night it's to score, to rebound, or to just play defense, and just do that for the team. I think the team will help the team to win in everything they can, defending, reboteando, anotando, everything that needs to be, he will be able to win. Sergio ha dicho que es un jugador importante, que esperas mucho de él, no sé si se siente importante un pleno con él. I've said you are very important for me and for the team, and he's asking if you feel you are important or do you feel that we have a high expectation on you. I think if he feels that I am important for the team, that I must be, and I'm going to try to do everything he wants me to do to help the team win, and to not get his nerves on his bad side, so if he says that I'm a crucial part for the team, then I'll do whatever I can to help the team. He says that if I consider that he is important for the team, he will be able to do everything he needs, and he will be able to do everything he needs, and he will be able to do everything he needs. He's ready to do everything he needs. I've played two and I've played three, so what is the more comfortable position for the team? I think, I like the two, because then I can play more ball screens, and I like being in ball screens, because I can build them, or I can pass out to my teammates and try to create for people. So I like the two the best. He says that in what he feels more comfortable is playing with the ball, in situations of direct block, he can attack the canasta, he can pass out to his teammates, and that's what I like most to do. I like that one. Good afternoon. ¿Por qué decís que regresará aquí a vos? Por entrenador. El Lame, Dirk, Inge, me dijo su manera de jugar este juego y lo que quiere por mí. Para mí, la vida fuera de la búsqueda es importante porque necesito disfrutar de la búsqueda. Así que la Búsqueda es una buena ciudad. Que él pueda disfrutar más de su trabajo y que se unían las dos situaciones. ¿Has cambiado algo en este tiempo? ¿Cómo ha cambiado algo en este tiempo? ¿En mi juego o...? Creo que soy más inexperienced y no hago cosas increíbles como lo que hice hace cuatro años. Yo juego más inteligente. Tiene más experiencia y ya no lo ha definido como locuras que antes podía hacer y que ahora se hace menos. Es cada temporada, siempre. Siempre es play-off y luego veremos. Cuando llegaste a España, recuerdo que todos teníamos la etiqueta de un tirador. Pero con por medio de pasando las temporadas, aparte de tu evolución en el juego, has demostrado que no solo eres eso. Desde que somos niños, nos enseñan a hacer todo. Y cada año el entrenador quiere hacer lo mismo. Así que hago lo que el entrenador me ha preguntado. Que aprendió, o le enseñaron desde pequeño a jugar todos los aspectos del juego. Y lo que ha ido es dando lo que le han pedido cada vez. No sé si ha habido años que le han pedido ser específicamente un tirador. Pero bueno, si se le pide más cosas, él lo intenta. Yo quiero preguntarles, ¿cómo estáis? ¿En esta temporada de acería? Mejor. La pretemporada ha sido mucho más corta de lo que me hubiera gustado. Pero bueno, ellos han trabajado realmente bien. Prácticamente sin descanso. Y bueno, lo han asimilado bien. Cada día el equipo está más conjuntado. Porque al final no dejamos de ser todos nuevos. Y en muy poco tiempo tener que estar preparados para jugar. Y yo creo que el trabajo que han hecho todos es muy bueno. Y ya el otro día contra Breogán quedamos bastante satisfechos. A pesar de ir con bajas sensibles para nosotros. Pero los que jugaron lo hicieron realmente bien. Y están dando pasas adelante. Yo creo que esta semana, si recuperamos también tanto a Jeff como a Mike. Bueno, el equipo estará todavía más preparado ya para el partido de Lleida. Y yo creo que, bueno, me hubiera gustado que la pretemporada durara tres semanas más. A ellos no. Pero es así. Y yo creo que estamos ya preparados para estar jugando. El proyecto es muy compensado además de forma positiva. Es obvio, ¿no? Sí, no es definitivo en ningún caso el resultado. Pero sí, desde luego, si conseguimos empezar la liga ganando. Y sobre todo porque es en casa, ¿no? Y yo creo que es tópico, ¿no? Pero los equipos se tienen que hacer primero fuertes en casa, ¿no? Y es lo que queremos. Y demostrarlo desde el primer día. Y eso, pues bueno, sin duda, sobre todo a ellos les va a reforzar, ¿no? En que el camino que estamos siguiendo es el bueno. Y, bueno, sería muy importante empezar ganando. ¿Puedo preguntar por ese jugador número 12 que ya ha salido el nombre? ¿Cuánto llegamos? ¿Ya lo vas a tener? Sigo diciendo el mismo discurso. Estamos en ello, que está más cerca. Y, pero bueno, no estará para este primer partido. Muchas gracias. 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 Gracias.